¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Y chicos, pedazo de forrada que nos hemos pegado tanto la semana pasada con las cartas de la Champions Como esta semana con las mejoras de la Premier A partir de aquí chicos, os voy a decir una cosa Si este vídeo llega a 100 likes, sí, sí, 100, son muchos Esta semana tenéis todos los días tradeo Es decir, esta semana, todos los días vais a tener un vídeo de tradeo con el que sacar monedas A partir de aquí chicos, deciros que debajo de mi app veis el número de suscriptores Si sois nuevos en el canal, pegarle un buen sub, os lo agradezco de corazón Pegarle un buen like y os prometo que vais a sacar muchísimas, muchísimas monedas con tradeos básicos A partir de aquí chicos, tenemos que empezar a pensar que hoy La inmensa mayoría de oro brillantes, de estos que nosotros compramos y recomendamos, se han vendido Esto ha dicho chicos, que por ejemplo, el SPC de la Premier Se carga Foodbin No lo he mirado, pero vamos, me juro la cabeza que ha subido bastante Y cuando digo bastante, es bastante El SPC de la Premier, como veis, haya pasado de 250 a 300 casi Unas 50.000 monedas Comparándolo al día 2, ha subido casi 60.000 monedas Y ahora está volviendo a bajar Si mañana, martes, sacan el TOTS de la liga Es decir, el TOTS que haciendo todos estos SBCs te dan Todo va a subir un montón Pero nosotros vamos a ser más listos Y vamos a aprovechar a mirar jugadores que puedan ser buenos para esto Es decir, jugadores que yo tengo que comprar sí o sí para completar un SBC Y que solo se pueda completar con ese jugador Como por ejemplo, vamos a entrar en el Arsenal Como por ejemplo, vamos a entrar en el Liverpool Como por ejemplo, vamos a entrar en el Manchester City Vamos a entrar en el Manchester United Y por ejemplo, podemos entrar, si queremos, en el Tottenham Y en los Wolves, ¿vale? Yo os voy a dar unos cuantos jugadores de aquí Luego tenéis que seguir este patrón todo el rato Y os aseguro que estos jugadores mínimo van a triplicar su valor cuando salga de SBCs Nos vamos directamente con el Arsenal, por ejemplo Todos los jugadores brillantes están subidos de precio Pero los jugadores que no son brillantes no están subidos de precio Esto ya os lo dije el otro día, que jugadores yo invertiría Pero por ejemplo, este Martínez no tiene competencia en la portería Tiene a Macei, pero es plata Cuando salga esto, va a subir bastante Entonces, esta carta por ejemplo Aproximadamente 500 monedas Me parece que puede ser bastante, bastante rentable ¿Por qué? Porque solo hay este portero en el Arsenal Entonces, mucha gente mañana va a terminar de completar los equipos que le faltan O incluso va a completar los enteros Entonces, este Martínez creo que puede subir Si no, como veis, pues hay ratos que se pone a 900 y demás Con lo cual el riesgo es cero No tenemos ningún riesgo Miramos más jugadores Por ejemplo, Holding Si le puedo cambiar, veo que son todos un bronce o un plata Que cuesta mucha pasta Entonces, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, Mustafi y Holding Podemos echarle un ojo Por ejemplo, aquí, ¿qué veo? Bellerín, wow, súper caro Ojo, aquí, ¿qué veo? Aquí, por ejemplo, está más gente Está Tierney, está Colasinac Hay más gente Entonces, a lo mejor me interesan estos jugadores, ¿vale? Del Arsenal, por ejemplo, me vendría por estos jugadores Que por lo general Son los únicos que no podemos cambiar con otros Para terminar SBC Con lo cual les tienen que comprar sí o sí Este, por ejemplo Pega unos saltos frutales Entonces, si yo a este Mustafi Lo compro en 800 monedas Sé que va a ser 100% seguro Porque os sube por esto O suben alguna de las subidas que hace con los SBCs Que incluso llegó a las 2000 monedas Entonces, este Mustafi Me parece perfecto para hacer el SBC Otra carta Rob Holding Más de lo mismo Carta que, mira, pega unos saltos brutales 1700 1200 800 Si yo esta carta la compro a 600 monedas Creo que puedo sacar muchas moneditas Porque cuando tenga que hacer el SBC Mucha gente va a ir a por este Holding El tío al que el otro día le llamé Súper raro Maitland Niles ¿Vale? Otro que lo mismo Por lo general 800 900 Si yo le consigo por 500 monedas Es una carta 100% segura Es una carta totalmente segura Porque si no sale por esto Va a salir por otra cosa Con lo cual el riesgo de este tradeo es nulo Vamos a hacerlo con otro equipo Por ejemplo El Liverpool Como veis, en el Liverpool Hay mucho jugador De bronce y demás Porque los oros son muy caros Si por ejemplo yo cojo Al amigo Bueno, no sé cómo se es Tienes a Mati Tienes a Gómez Que ya están caros hoy Entonces, por ejemplo ¿Qué cartas nos podemos ir a buscar aquí? Pues sin lugar a dudas Podemos coger a Klein Y podemos coger a Lobren Nathaniel Klein Si le echamos un ojo Pues Klein No baja de las 1000 monedas Desde hace muchísimo tiempo Está a menos de 1000 monedas Si yo este clan Le consigo a 700 En cualquier momento Le va a poder vender más caro Y si sale el SBC Mucho más caro Lobren Más de lo mismo Es una carta Que en 1400 1500 1200 Si le consigo a 700 monedas Me va a salir 100% rentable Lo mismo, chicos Podría repetir Con el Manchester City Podéis ir mirando las cartas Que por ejemplo Pues necesite de Manchester City Mirad las que necesitan mínimo ¿Vale? Están todas caras Por las mejoras de liga Pues a lo mejor No me merece la pena Invertir en el City Me cago en la leche Merche ¿Sabéis lo que me refiero? A lo mejor No me merece la pena Invertir en el City Porque está todo súper caro Me vengo a otro equipo Por ejemplo El Manchester United Y echo un ojo Al Manchester United Dalot por ejemplo Le podríamos cambiar por Jaun Pues a lo mejor Dalot no merece tanto la pena McTominay por Fred Andreas Pereira No me merece mucho la pena Pero por ejemplo Romero Solo está otro plata Y de Gea Con lo cual Romero También puede ser Una buena carta En la que invertir La echamos a Romero A 500 monedas Y como os digo Pues Romero también Pues mira 1.000 monedas vale mínimo 1.500 Está en su precio mínimo Haríamos lo mismo chicos Con todos los equipos Y compraríamos De todos los equipos A partir de aquí chicos Os digo Pues tenéis que ir revisando Un poco Los equipos que necesitan Jugadores siempre caros y tal Como por ejemplo Pues Raúl Jiménez Pero esto Doherty Vamos a ver si tiene alguno Doherty no tiene a nadie Con lo cual Este Doherty Va a subir de precio Sería otro de los que Podríamos meter a nuestra A nuestra Uy no me sale A nuestra querida No se hablar hoy chicos A nuestro querido SBC Por ejemplo Size Sería lo mismo Y nada chicos Esto Os aseguro que nos vamos a llevar Muchísimas monedas Si salen El SBC de la Premier Si no sale el SBC de la Premier Lo vamos a poder recuperar Fácilmente Y entonces quiero deciros Que bueno En el grupo Vid de Tradeo Tenemos una lista De cartas Entonces si os interesa El grupo Vid de Tradeo Os vais a Twitter Me seguís Me mandáis un mensajito Directo Y yo os ayudo Espero chicos Que os sirva este Tradeo Espero que os suscribáis Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Hasta luego